¡Ya estamos de vuelta en nuestro lunes ácido con nuestro entrenamiento cítrico! ¡Bon apetit! 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 Vatitano, pues es una ciudad política y utiliza los medios de comunicación a su antojo y permite filtrarlo. Un medio de comunicación que recibe esta información dice si la publico pero si hay intereses gubernamentales muchas veces la guarda, la guarda... para un mejor momento, y quizás ese mejor momento llegó ahora y como casualmente toda la investigación entre tantas personas, entre cientos de personas que viven dentro del Vaticano encontraron justamente en esa habitación. ¿Qué fue lo que los direccionó? ¿Acaso los reporteros habrán revelado su fuente y bajo qué medio? La conspiración está ahí detrás, queridos comensales. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que tratan de hacer? ¿Tratarán de sacar a Ratzinger? ¿Tratarán ahora con las nuevas declaraciones de que es una persona que ni está mal de su cabeza, que capaz en un intento noble y también debido al estrés que estaba viviendo empezó a revelar todos estos datos, queridos comensales? Bueno, ahora está en libertad después de casi 60 días de estar bajo arraigo, de estar arrestado y también con una colaboración constante. Bueno, ¿qué estuvo detrás? O simplemente es una cabeza que cortar para mostrar la inseguridad, la inseguridad que existe dentro del Vaticano. Pues ahí están los detalles, queridos comensales. Ahí están las imágenes de este sujeto que acompañaba en todas las sesiones oficiales, acompañado en el Papambóvil, incluso a Benedicto XVI. Pues, ¿qué es lo que estaba tratando de hacer? Por ahí, dicen, podemos decir con absoluta certeza que no existe una red, que no hay conspiración, pero a pesar de aquella certeza que dice que ni dentro ni fuera del Vaticano hay una conspiración que puede haber detrás. Estos documentos que fueron filtrados, pues, a los medios italianos y posteriormente a medios internacionales, mostrando la corrupción que se daba por los contratos a compañías locales y un conflicto interno en el Banco Vaticano, pues, ha puesto, ha puesto a esta ciudad de cabeza, la ha puesto de cabeza ante todo el mundo y será para fines de agosto que dirán si Gabriel, Paolo Gabriel, tendrá que aparecer ante un juzgado o no, que tanta información también está por revelarse y no quieren, no quieren darla a conocer. Bueno, ya les dejo la conspiración, queridos comensales, sobre la mesa, les dejo la reflexión sobre la mesa y también empezamos a descubrir qué está detrás de todos estos detalles. Ahora sí, ahora sí, queridos comensales, pues, vámonos, vámonos rapidísimo a corte musical para chuparnos los dedos con nuestro plato fuerte. Mi estimadísimo Dimas, ¿qué vamos a degustar en este momento? Claro que sí, señor García, queridos comensales, estaremos degustando para este corte musical las melodías de nuestro brauman invitado, el primer brauman invitado en la mesa número uno, estaremos escuchando tu llegada con Juan Pablo y continuaremos con la sugerencia de Mark Hot Chip, nuestro brauman invitado, segundo brauman en turno, y estaremos degustando en the privacy of our world. Perfecto, mi estimadísimo Dimas, y bueno, pues, queridos comensales, vámonos rapidísimo a corte musical porque esto es el ajo y estamos en todos los bolis. Regresamos, no se separen, queridos comensales, regresamos en un momento más. Para limpiar nuestro paladar, degustemos las siguientes melodías cortesía de nuestro brauman invitado. Regresamos. 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 Gracias.